Hola, muy buenas, desde la cocina, Manuel Barrao, gasto barbicelios, en la comarca TV, en Alcañiz, de Ruel. Estamos de Semana Santa, estamos empezando, ya estamos a martes de Pascua y os he traído un ingrediente muy de Semana Santa, aunque no sea nacional, no es de aquí de España, viene de la parte, sobre todo de las Indias, un poquito por allí, y es la canela. La canela es uno de los ingredientes que prácticamente aparecen en casi toda la repostería, digamos, unida a la Semana Santa, desde la leche frita, las natillas, el arroz con leche, el melocotón albino, las rosquillas, prácticamente casi cualquier receta que podamos adaptar al recetario tradicional español, prácticamente lleva canela en Semana Santa. Es curioso, porque es uno de los ingredientes que coinciden y que no es de aquí. Y lo que vamos a hacer hoy es simplemente unas fresitas, ya hace muy buen tiempo, ya han empezado a verse en el mercado fresas, a buen precio, que es importante, y simplemente las hemos lavado, las hemos pasado por agua, siempre se lavan antes de quitar el pedúnculo, porque si quitáramos el culito y las laváramos perderían sabor. La fresa pierde mucho sabor una vez lavadas así, entonces hay que lavarlas enteras siempre. Las vamos a cortar a la mitad, simplemente, y las introducimos en un recipiente de plástico, de cristal, el que vosotros queráis, o tengáis un poquito más cómodo, incluso una misma olla puede ser, un poquito lo que mejor os venga, al tamaño que necesitéis, y a lo que tengáis por casa. Si son muy grandes también las podéis hacer en cuartos. Yo las dejo a mitad porque así siempre hay tiempo para trocearlas, porque así pueden valer para varias elaboraciones diferentes. Nosotros las vamos a hacer maceradas, las vamos a macerar con un poquito de vinagre, un poquito de azúcar, un poquito de piel de limón y piel de naranja, y una ramita de canela, y un poco de vino tinto. Unas fresas al vino, en este caso. Fijaros, simplemente tenemos la fresa por un lado, que la hemos troceado. Azúcar, no os voy a decir cantidad, os lo dejo un poquito a vuestro gusto. Que sois muy golosos, le echéis un poquito más. Que os gusta menos dulce, un poquito menos. Espera, se me va a dar un trocito de... del pellejo. Simplemente un poquitín de azúcar, ¿veis? Un par de cucharadas. Que se madurnen bien, que se impregnen. Yo le voy a poner otra más, que yo soy un poco la minero. Para la fresa me gusta dulce. Un poquito de vinagre de Jerez. Vinagre de aquí, buenísimo. De España, de lo mejorcito que tenemos. También tenemos otros vinagres, pero bueno, de Jerez, quizás sea el que traspasa más fronteras. Un par de cucharaditas. Que os gusta un poquito más ácido, le ponéis un poquito más. Vino tinto. Os he cogido un coto de hallas, garnacha centenera, garnacha la U aragonesa por excelencia. Y este es uno de los vinos que calidad-precio mejor podéis encontrar en el mercado. Está muy rico, es de Campo de Borja, una denominación aragonesa, denominación de origen. Y que la verdad que está haciendo unos vinos, el imperio de la garnacha le llaman. Un buen chorrete, sin miedo, de vino. ¿Qué os gusta a lo mejor un vino dulce? Le podéis poner un PX, le podéis poner un Jerez. Os lo dejo un poquito, incluso una mistela. Un moscatel, también le va ideal. Incluso brandy, luego otros licores. Pero en este caso va el vino hoy. Le vamos a poner la rama, la vamos a partir un poquito. Para que nos deje aroma, la vamos a partir en tres trocitos. Y la piel del limón. Tampoco hará falta todo el limón, simplemente un poquito. Esto nos va a dar un toque ácido y muy refrescante con la fresa. Y otro poquito más, de piel de naranja. Aquí hay quien le gusta ponerle especias. Le podemos poner desde un poquito de canela. O sea, la canela ya le hemos puesto, perdón. Un poquito de pimienta negra. Hay quien le gusta añadirle un poquito de clavo. Nosotros lo vamos a dejar así, sencillitas, suaves. Pero que sepáis que también le va muy bien aromatizarlas. Unos granitos de cardamomo. Le va de maravilla. Lo que le voy a echar es un pelín más de azúcar. Porque me huele mucho todavía a vinagre. Y así le quitaremos un pelín de acidez. A mí ya os he dicho que me gustan dulzonas. Entonces, tiro un poco para casa. Y simplemente una vez tenemos esta mezcla. Que las hemos embadurnado bien. Las dejaremos reposar. Mínimo dos o tres horas en nevera. Sería lo suyo. El vinagre nos va a ir cocinando un poquito la fresa. Se nos va a ir poniendo blandita. Y nos va a sacar el jugo de la fresa. Entonces se nos va a hacer un pequeño almíbar. Es decir, el mismo vino nos va a saber dulce. Va a tener un sabor muy agradable. Entonces, simplemente lo taparemos con un papel film. Que haga un poquito de contacto. Y esto nos lo llevamos a la nevera. Dos o tres horas como mínimo. A mí me gusta hacerlas de un día para otro. Se quedan mucho más blanditas. Coge mucho mejor el sabor. Ahí ya os lo dejo un poquito a las prisas que tengáis. Para Semana Santa muy bien. Porque podéis dejarlas hechas. Iros a la procesión. Y a la vuelta las tenéis perfectas. Las dejo en la nevera y las emplatamos en un momento. Hasta ahora. Las hemos tenido macerando. No hemos llegado a tenerlas todo el tiempo que nos gustaría. Porque tenemos que emplatarlas. Pero sí que ya sabéis que mínimo media hora. Y yo aconsejo mínimo dos horas. Para que realmente cojan. Y si podéis de un día para otro. Ideales. Como los guisos. De un día para otro. Mucho mejor. Si os fijáis han cogido un poquito de brillo. Han cogido. O sea, se ha ablandado un poquito por el efecto del vinagre. Al cocinarse la fresa. Ahora simplemente nos vamos a poner una copita. Y lo regaremos con un pelín de la mezcla del jugo que nos ha soltado. Tanto la fresa como el vino, el vinagre, el azúcar, los aromas de la canela, del limón, de la naranja. Y lo vamos a decorar con un poquitín de nata montada. Y un toquecito de pimienta negra. Y para terminar. Solo un poquito del culis. Del vino para que nos disuelva un pelín la pimienta negra. Y fijaros. Voy a cambiar el platito este que se nos ha manchado un poquito. Que postre más sencillo. Y que nos lo podemos dejar en la nevera preparado. Y tenemos incluso para varios días. Y ya tenéis postre para la semana santa. Que disfrutéis mucho. Y si os gusta tocar el tambor ya sabéis que en la calle os acogeremos encantados para que vengáis a tocar el tambor con nosotros. Que vaya muy bien. Y feliz semana santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!